Oh, tripi, loco estoy por ti, desde que te como, yo estoy así. Oh, tripi, ya no aguanto más, creo que esta noche la voy a espichar. Y ahora se me va mucho la olla, te paro de reír, te paro de reír. Me subo a la polla, sé que me queda muy poco tiempo, me voy a morir, me voy a morir. Basta el invierno, hoy te venía bien. Y ahora se me va mucho la olla, te paro de reír, te paro de reír, me subo a la polla. Y si yo se me reír, sé que me queda muy poco tiempo, me voy a morir, me voy a morir. Baja de al infierno, hoy te venía bien.